Bienvenidos a un viernes más de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste. Y a Sonia Riquelme, salón de belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Sagrados Corazones cuenta con promociones especiales por el mes del ahorro. Además ofrecerá una charla a cargo del economista Ramón Bordón. Nosotros estamos trabajando fuertemente y siempre en la educación financiera. Y este mes de octubre estamos trabajando fuertemente en el ahorro. En octubre es el mes del ahorro, entonces también tenemos hoy una promoción Asociate Ahorrando, en el cual cada persona que se asocia a Sagrados Corazones automáticamente tiene habilitado una caja de ahorro. Y parte de lo que compone, digamos, esa cuota inicial ya va como su primer ahorro. Hasta el 31 de octubre y ese día también vamos a tener una conferencia sumamente importante con relación a TIC y técnicas de cómo ahorrar. Vamos a una pausa. Quédense con nosotros aquí en Compacto Económico. Lo sabes desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. La FECOAC culminó con éxito el curso sobre diseños de procesos desarrollado en el marco del Sistema Nacional de Educación Cooperativa. Este programa de formación fue diseñado y aprobado por la oficina del SNEC y tiene que ver con el diseño y el desarrollo de procesos basados en calidad. Entendiendo que hoy en día el desafío fundamental del escenario turbulento es trabajar con calidad, con eficiencia, con productividad para lograr los resultados esperados de la organización, ¿no es cierto? Gerentes de más de 17 cooperativas, muy contentos, entregando los certificados de participación y los reconocimientos a ese esfuerzo. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería Medalla milagrosa Hyundai alzó el trofeo en la noche de campeones del Trans Tracor Rally 2018 donde los ganadores valoraron las virtudes del Hyundai i20 R5 Más que un sueño, más que un sueño yo creí que íbamos a estar bien pero ganar pues el primer año a veces es difícil un auto nuevo, no adaptado al rally de Chaco normalmente no funciona o si tiene algún que otro problemita y el Hyundai demostró ser muy superior aguantó el máximo maltrato del suelo chaqueño del clima, del calor tuvimos que forzarle al máximo y respondió una maravilla así que muy sorprendido y gratamente impresionado por lo bueno que es el Hyundai i20 La Universidad Iberoamericana realizó un preforo en el que presentó los resultados de un estudio sobre el vínculo de la educación media y el ingreso en las carreras de ingenierías Quiero señalar que los resultados de nuestra investigación son muy positivos en cuanto puedan determinar políticas públicas de mejoramiento por ejemplo, en la enseñanza de la matemática que es uno de los problemas claves que hemos detectado los tres años que estudié en el Colegio de Matemática estudié en dos días en el cursillo quiere decir que todo lo que estudié en tres años no me fue útil para que yo con eso pueda ingresar a la carrera también hay otro análisis, es decir, aquellos chicos que han participado de olimpiadas de OMAPA se encuentran en mejores condiciones sin duda alguna para poder también ingresar teniendo una base de matemática o de física mejor Última pausa, en segundos estamos con nuestro bloque de gastronomía Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy Panal, una compañía, todos los seguros Llámanos al 021 439 10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes Helados Ixapy ofrece a mayoristas y minoristas variados sabores como banana split granizado, chocolate o frutilla También productos de confitería y postres Tenemos todo lo que es factura, las cosas dulces que son pasta flora, alfajores, tenemos torta marmolada Ofrecemos también todos los productos de leche, por ejemplo trébol Tenemos chocolatadas, tenemos yogures, también tenemos chantilly con frutilla Y lo que es nuestro fuerte que es el helado Nuestro mayorista es con el helado Nosotros tenemos helado de balde grande que es de 10 litros Que tiene 5 kilos y está a 65 mil el balde Esto fue todo por hoy, nos encontramos el lunes a las 17 horas aquí por Red Guaraní ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!